Tremendo, tremendo. Pues muchas gracias, muchas gracias por recibirnos de esta manera. De verdad es que es un honor estar aquí con ustedes. Pues adelante, vamos a comenzar con el liderato, muchachos. Y en esta ocasión, pues tenemos el tiempo recortado, así que adelante, mi querida Embajadora Corona. Pues muy buenas tardes a todos, qué lindo estar en casa. Estamos muy emocionados de poder estar aquí otra vez. Y bueno, es una gran responsabilidad porque yo sé que tenían todos ustedes una expectativa muy alta. Y esperemos poderla cubrir. Creo que estamos viviendo momentos bien interesantes. Y el día de hoy queremos compartir básicamente un tema que estamos trabajando muy fuerte en él. Y nos ha dado resultados muy sobresalientes. Y es cómo proyectar tus metas. Cómo verificar tu efectividad de las metas que tú proyectas. Y también algo bien importante, cómo mantener el enfoque y conservar y aumentar toda tu energía para que puedas obtener tus resultados. ¿A cuántos de ustedes les gustaría conservar todavía aún más su energía? Y incrementar sus niveles de energía. Y obviamente todo eso te va a llevar a crear algo bien importante que se llama el momentum. El momentum, todos ustedes saben que es una vez que tú desarrollas algo con tanta consistencia que eventualmente empiezan a suceder cosas. Y si lo sigues haciendo, ese efecto empieza a continuar multiplicándose hasta que llegue a ser tan emocionante el ritmo, los resultados. Que tú te puedas parar, pero el momentum continúe. Y ahí es cuando tú te haces libre. Entonces, ¿diga yo el que quiera aprender eso? Perfecto. Vamos a estar participando. Tenemos que de alguna manera mantenernos dinámicos, mantenernos activos. Y en este momento, ¿qué les parece? Todos nos ponemos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a saludar a dos personas que tengamos a un lado. Y dile un mensaje positivo a esa persona en este momento. Algo que te salga del corazón. Unas palabras de aliento. Bienvenido, creo en ti, tú puedes, eres sobresaliente, vamos a diamante, vamos a ser libres. Dijimos dos y ya los sanguíneos llevan como 20. Empezando por el enfoque. El enfoque es bien importante porque es concentrar toda tu energía cuando tú quieras lograr algo en una meta clara y específica. Estamos a punto de iniciar un nuevo año fiscal en septiembre. Y yo estoy segura que muchos de ustedes traen metas importantes para septiembre. Y si vamos a trabajar una meta este septiembre, ¿cuándo es el momento de empezar a correr? Ya, era ayer, pero hoy podemos comenzar si todavía no lo hemos hecho. En este momento. Y queremos prácticamente invitarte a reflexionar. Que si vamos a lograr cosas diferente, ¿estamos de acuerdo que tenemos que hacer algunos ajustes? Si los resultados que tenemos ahorita no nos han dado la satisfacción, no estamos contentos, necesitamos hacer algunos ajustes. Y algunos de ellos son en nuestras acciones y otros son en nuestras actitudes. Y algo que hemos notado nosotros es que uno de los retos de liderazgo y de muchas personas para cualquier cosa que hagan en la vida es aprender a mantenerse enfocados en lo que están buscando. Y todos los días estamos constantemente bombardeados con distractores que podrían alejarnos momentáneamente o por largos periodos de lo que queremos. Puede ser hasta algo muy positivo, un aumento de sueldo, un nuevo ascenso, la llegada de un nuevo bebé, el matrimonio, que son cosas muy lindas, la visita de familiares. Lo interesante de este tipo de cosas lindas es, a pesar de esas de celebrar y sin dejar de celebrar y de disfrutar, el poder aprender a conservarte enfocado en tus metas. Ahora también suceden cosas no agradables, alguien puede tener un reto de salud, a lo mejor robaron tu carro, a lo mejor se perdió el empleo, un reto con el jefe, un reto matrimonial, alguna situación de tensión con un hijo adolescente. La vida es la vida y todas esas cosas siguen pasando. Y esas son cosas que de alguna manera son circunstancias que no están en nuestro control. Pero lo que sí podemos controlar es cómo las enfrentamos y qué tanta tensión emocional le tenemos que dar. Porque hay cosas que hay que aprender a resolver, pero darles la tensión que requieren, no de más. Las palabras tienen un poder enorme y la gente no sabe que muchas veces tú puedes, por ejemplo, tener anclada una palabra a una emoción negativa. Y a veces con eso acabas de abrir como una válvula que pierde energía. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han enojado con alguien? ¿Un familiar, un downline, un upline, un crossline, un vecino, alguien en el trabajo? Cuando yo me enojaba, usaba una palabra que le decía a Paco, ¡ay, sentí como una patada al hígado! Y cuando yo repetí esa frase, inmediatamente sentía una cosa aquí en el estómago. La dije y lo sentí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera no nos damos cuenta que empezamos a decir ciertas palabras, a pensar ciertas cosas que no solamente nos van a distraer de lo que estamos buscando, sino que va a ser como si abriera la llave y estás dejando energía en cada palabra, pensamiento negativo. Ahora, hay una situación con alguien, yo puedo decir, hay una técnica que se llama lenguaje transformacional que Paco me enseñó. Me dice, cuando estés muy enojada, para que no afecte tu salud, me dice, nada más cambia la palabra. Y por ejemplo, en lugar de decir, esta situación me enoja, ahora digo, me hace triqui-triqui. Porque el cerebro no entiende que triqui-triqui es, o sea, no lo tiene relacionado a algo negativo. Entonces, ese te estoy dando pequeños ejemplos de cómo tú puedes cuidar tus palabras. Ahora, básicamente, una cosa importante también del enfoque, es que aprendas a cuidar todo el medio ambiente en el que tú te desenvuelves. Ejemplo, nosotros a estas alturas como líderes sabemos que si vemos un programa de televisión negativo, nos va a crear un sentimiento de tristeza, de enojo, de frustración, o nos va a alterar. Entonces, cuidemos mucho con quien te asocias, con quien platicas, qué tipo de medio ambiente, para que se cuide y se proteja tu actitud, porque eso es parte del enfoque. A veces puede haber una amistad que está criticando, que siempre está, que puede tener una actitud tóxica. ¿Quién conoce a alguien que es cerca de ustedes que tenga una actitud tóxica? Yo leí en un libro, momentáneamente, aléjate de ese tipo de personas para que conserves tu energía. El enfoque es básicamente también el que tú tengas tu lista de metas constantemente contigo. Es la mejor manera de que tú puedas mantener el enfoque. Ahorita, básicamente, vamos a enseñarte algo que estábamos estudiando debido a que Paco tomó un curso de Business Mastery en diciembre en Las Vegas, de una semana, donde los que fueron a ese curso eran gente multimillonaria. Para que te des una idea, estaban dueños de casinos. Estaba un señor de la ONU que ha hecho cosas importantísimas en el mundo, etc. Y me comentó todo lo que habían visto ahí y me dice, todos los negocios se deben medir y se deben estudiar. Y lo que puedas medir, lo puedes administrar y lo puedes ajustar. Y muchos de nosotros, ¿sabes? Corremos el negocio y estamos haciendo cosas y al final no tenemos el resultado y estamos repitiendo el mismo patrón. Y a lo mejor no hemos puesto a ver qué ajustes deberíamos hacer. Así que vamos a empezar por este tema y voy a ceder aquí el micrófono a Paco. Micrófono a Paco. Tremendo. ¿Cómo estás unido? ¿De qué lado? ¿Se escucha bien ahí atrás? ¿De este lado también? ¿Aquí en medio? Excelente. Muy bien. Tremendo. Pues, en efecto, vamos a pensar. Si tú quisieras hacer un viaje, un viaje de, vamos a poner aquí, la República Mexicana. Aquí está la República Mexicana. Mi interpretación de la República Mexicana. De Tijuana hasta Cancún. De Tijuana hasta Cancún, obviamente, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas saber? Obviamente, vas a necesitar saber de dónde vas a partir y hasta dónde vas a llegar. Ahora, si tienes un mapa, en ese mapa van a aparecer muchas carreteras. Muchas carreteras que a lo mejor te pueden llevar por otros lugares. ¿Y cuál es la carretera que tú vas a escoger? ¿La que te lleve directamente hasta Cancún o vas a escoger otra carretera? Ahora, si tienes un tiempo medido, si tienes una estrategia que tú quieras ya realizar, si quieres llegar lo más rápido posible, vas a escoger la carretera de qué? De cuota, obviamente. La directa. En algunos momentos puede ser de cuota, en otros momentos puede ser de gratis. Pero, generalmente es de cuota. ¿Quieres llegar rápido? Es de cuota. Entonces, vas a ver muchos caminos y carreteras y vas a escoger el punto directo, el más rápido. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, escogerías ese. ¿Y qué harías también si tú quieres llegar de punto A a punto B en este negocio? ¿También lo puedes hacer? ¿Sí? De llegar de donde te encuentras ahorita. ¿Aquí se encuentran líderes? Sí. Nada más los de enfrente. A ver, ¿se encuentran líderes? Sí. Nada más los de en medio. ¿Se encuentran líderes? Sí. Excelente. Entonces, si estás tú como líder, entonces tú ya sabes que quieres llegar al siguiente nivel. Tu siguiente nivel, ¿cómo lo estás proyectando? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Estás buscando referencias? Porque si yo quiero ir de punto A a punto B de Tijuana a Cancún, lo primero que haría es preguntarle a alguien que ya llegó o a alguien que nunca ha ido. Alguien que ya llegó. Entonces, vas a buscar distinciones y referencias de qué es lo que necesitas hacer con tu vehículo para llevarlo en óptimas condiciones y llegar a ese punto. ¿Verdad que sí? Vas a tener que tener un vehículo, obviamente, que llegue a ese punto, que tenga buenas llantas, que tenga todo el equipo necesario para llegar. ¿Verdad que sí? De tal manera que vas a preguntarle referencias a otras personas. ¿Para qué? Para que tu viaje sea, que lo disfrutes de tal manera que el proceso de llegar de aquí hasta acá también vayas disfrutando el proceso. Pero que vayas midiendo, midiendo, aquí es donde está la clave, que vayas constantemente midiendo. Porque si llegas a esa, obviamente vas a ver en qué momento vas a pernoctar. ¿Qué palabra tan interesante? ¿Dónde vas a dormir? ¿Cuánto tiempo te va a tomar llegar hasta acá? Puede ser, ¿qué serán? De aquí a México, creo que son tres días, otros dos días para acá, cinco o seis días. Entonces, vas a preguntarle a personas, a personas que ya llegaron ahí. Y te van a decir, yo ya fui a Cancún. ¿Y qué hiciste? ¿Qué equipaje llevaste? ¿Cómo era tu itinerario? ¿Qué me recomiendas ir ahí? ¿Qué me recomiendas? Bueno, te va a decir, yo quiero que conozcas Iscaret. ¿Verdad? Y te empieza a hablar de Iscaret porque ya estuvo ahí. Sí, te empieza a hablar acerca de Chichen Itza. ¿Verdad? Te va a hablar acerca también de Tulum, que no te pierdas Tulum. Y te va a dar una serie de indicaciones para que aproveches tú tu tiempo. Entonces, si le preguntas a una persona que nunca ha ido, te podrá dar estas referencias. Entonces, es importante que tú sepas a quién estás siguiendo. Si tú estás en este camino, este es un carro, ¿ok? Tú estás caminando y en este camino tú ya, si tú ya eres líder porque estás aquí, quiere decir que alguien te está siguiendo. Entonces, tú ya estás imprimiendo la velocidad. La velocidad que tú lleves es la velocidad que tú como líder llevas, es la velocidad de tu grupo. Si tú te detienes, ¿qué crees que va a hacer tu grupo? Se detiene. Si tú imprimes más velocidad, ¿qué va a hacer tu grupo? Le pisa el acelerador. Entonces, todo lo que tú hagas es directamente proporcional al resultado que tú tienes. ¿Por qué? Porque te va siguiendo tu grupo. Entonces, las distinciones son muy importantes y las mediciones. En este caso, el tema es proyección de metas. Tu meta es llegar a qué nivel. Di el nivel que quieres que quieres llegar inmediatamente. Dilo rápidamente. Fuerte, fuerte. Ok. Algunos dijeron platino porque creen platino. Algunos dicen esmeralda porque ya están en camino. Creen esmeralda. Otros dicen diamante. Está bien, es lo que tú creas. Ahora, entonces, vamos a que llegues a un punto en el cual hagas las mediciones exactas y correctas para saber si sí estás avanzando. Hay veces que estamos dando, en este caso, las demostraciones y los planes en este negocio y no tienes una meta específica de cuántas demostraciones y planes vas a hacer durante este mes. Ya las tienes. Algunos dicen que sí, algunos se quedan así. Entonces, ¿es importante o no es importante tener una meta específica de cuántas demostraciones vas a hacer de aquí a que termine el mes? ¿Es importante? Es importante que tú tengas 15, 20 demostraciones, 30 demostraciones las que tú quieras creer que vas a hacer. Ok. Entonces, apunta a eso si tú quieres. Todo lo que se puede medir, se puede administrar. Todo lo que se puede medir, se puede corregir también. Para que tú corrijas tu ruta, para que tú corrijas tu camino. Y ahí es donde es importante que si tú vas manejando tu vehículo, que es tu vehículo, que es este vehículo financiero que es Amway, tú vas a estar midiendo y vas a estar viendo también tu mapa. Si te desvías, si te has desviado, entonces ves otra vez el mapa para ver dónde está la carretera indicada, dónde vas a llegar para llegar más rápido. Entonces, vas a ver los tacómetros, vas a ver el tacómetro ahí de tu vehículo, vas a ver la velocidad que llevas, vas a ver si le falta aceite, si le falta agua. Entonces vas a estar midiendo constantemente. Y en este punto específico, te quiero preguntar, ¿sabes tú ahorita, en este momento, me puede decir cuántas órdenes fijas están en tu grupo? Dímelo ya. Ay, se quedaron calladitos, ¿verdad? ¿Sabes tú cuántos puntos? Levanten su mano los que sepan, levanten los que saben cuántas órdenes fijas están en su grupo. ¿Cuántos CDs? ¿Cuántos libros? Ok. Entonces, es importante que tú proyectes cuántos quieres tener en este mes. Si no los proyectas, no los vas a tener. Entonces, debes proyectar y medir exactamente tu resultado. Ver tu resultado en la mente es ponerlo en la mente y ponerle un número, un número que tú creas. Ok. Entonces, ver el mapa constantemente para saber dónde están las carreteras más rápidas y tuviste una desviación, inmediatamente corregir para meterte en la autopista de nuevo. Y, de esta manera, tú vas a ser el que vas a guiar entonces a tu grupo. Alguien te está guiando a ti, que son tus platinos, son tus esmeraldas, son tus diamantes, te están guiando, tienen el resultado. ¿Quieres ese resultado o no lo quieres? Sí. Ok. Si quieres esa libertad, entonces sería lógico decir, no, yo no me voy a ir por la cuota, me voy a ir por la libre. Hombre, ¿llegarás en seis días? Vas a llegar en seis meses, siete meses a Cancún y a lo mejor te pierdes. Ok. Entonces, es bien importante que estés siempre enfocado en quién estás siguiendo, que modeles exactamente lo que ellos están haciendo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una, lo que hicimos ahora es que vamos a caminar, vamos a irnos pasado mañana, pasado mañana nos vamos a España. Ok. El miércoles vamos a España. Vamos a Madrid, vamos a dar una convención ahí. ¿Sí? La Madre Patria, un aplauso para la Madre Patria. Y vamos a dar esa convención, inmediatamente después de dar la convención, vamos a caminar la ruta de Santiago. Ok. Ahora, ¿cuántas rutas hay? Hay como 20. Hay una de 780 kilómetros, hay una de 500 kilómetros, hay una de 225 kilómetros. Nosotros vamos a agarrar la más corta, de 120 kilómetros caminando. Ok. Nunca hemos ido. Entonces, ¿qué crees que fue lo que hicimos? Inmediatamente le llamamos a una persona que ya la había hecho dos o tres veces. Una persona que nos guiara, que nos dijera exactamente, exactamente qué materiales llevar, qué zapatos llevar, qué tipo de ropa, qué equipaje, de qué manera, cuántos kilómetros íbamos a caminar. Creo que van a ser como 22 diarios, 25 diarios. Entonces, a donde quiero llegar es que necesitas tener siempre, estar preguntando a alguien que ya llegó. Ok. De esa manera, tu enfoque, tu enfoque es exacto y claro hacia donde tú tienes tu meta. El órgano activador reticular, ¿saben ustedes cuál es ese? El órgano activador reticular es el que tienes aquí en medio, aquí en tu cerebro. Ok. Y ese es el que te lleva el enfoque hacia tu meta. Si tú quieres determinado objetivo, entonces tu órgano activador reticular se empieza a enfocar y ahí es donde viene el enfoque para que tú veas nada más ese objetivo. Y no veas otras cosas alrededor. Si yo quiero llegar de este punto hasta donde estás allá atrás, lo único que tengo que hacer es ver mi objetivo y irme por enfrente aquí y brincar lo que tenga que brincar y llegar a donde tú estás. Ok. Ahora, si no tengo yo ese enfoque y no sé a dónde voy, voy a empezar a saludarte por acá, saludarte por acá, ir por allá, y por allá, y por allá. Y yo no sé en qué momento pueda llegar hasta ese punto. Entonces el enfoque, el enfoque es dónde tienes tú el claro resultado de tu objetivo. Si quieres realmente ahora, dígame otra vez, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Ahí, si tú quieres llegar ahí, entonces lo estás viendo, lo estás viendo constantemente, lo estás emocionalizando, tienes la emoción del diamante, tienes la emoción del esmeralda, tienes la emoción del nivel que tú quieres. Entonces para emocionalizar eso, ¿qué hay que hacer? Hay que preguntar, hay que preguntarle al diamante, hay que preguntarle a la esmeralda, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ya tener esa libertad económica? ¿Qué se siente? ¿Qué sientes tú cuando recibes las postales? Las postales que te envían. ¿Te han enviado postales? Levanta la mano si recibiste postales de algún esmeralda, un diamante, un platino. Levanta la mano si ya mandaste postales tú también. Ya fueron menos, ¿te fijas? Entonces si ya sabes que sí existe nada más cuestión de que te pongas esa postal enfrente y te veas ahí adentro. De esa imagen. Así que emocionaliza tu resultado. Cualquier meta, cualquier acción, antes que otra cosa tenemos que estar motivados. Y te voy a recomendar que te hagas tres preguntas y si puedes escríbelas. La primera de ellas es, ¿qué tan importante es esto que tú estás haciendo en tu vida? ¿Qué tan importante es lo que tú puedas lograr? Tu nivel de esmeralda, de rubí, lo que tengas ahorita como meta. ¿Qué tan importante es para tu vida? Lo tenemos que racionalizar. La segunda pregunta es, ¿qué queremos lograr con él? ¿Qué queremos lograr con esto que te pueda dar, por ejemplo, cierto ingreso? ¿Qué representaría para ti eso? Si tú estás hablando de 15, 20 mil pesos, 30 mil pesos, razona, ¿qué representa para ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué deuda pagarías? ¿A quién ayudarías? ¿Cómo sería tu casa? ¿Qué carro vas a manejar? ¿A qué escuela cambiarías a tus hijos? ¿Qué clases extra pagarías? ¿Qué hay allá que por alguna razón económica no estemos haciendo, pero que si tú llegas a ese ingreso, tú puedas lograr? Tercera pregunta, ¿qué calidad de actividades estoy dispuesto a hacer para lograr ese resultado? A veces hablar de compromiso sin tener una razón suficientemente poderosa se vuelve aburrido. Y cuando a uno le dicen, tienes que hacer esto, es como cuando al nuevo le das de seguimiento un CD de técnica. ¿Cómo hacer una lista de calidad? ¿Cómo cerrar ventas? ¿Qué es lo que ocupa una persona nueva que acaba de ver la oportunidad? Una historia que le toque el corazón, que le haga sentir emoción. Porque la emoción es lo que te va a llevar a la acción. Y a mí me encanta mucho el CD de Luis Costa, donde él dice que el sueño es la fuente de la energía. Y el proyectar tus metas, el planear lo que tú vas a hacer. Si no hay motivación, se va a quedar en un papel, muchachos. Porque la motivación no es eterna. Esa se tiene que cuidar como un fuego. Es como una fogata. Hay que estarle echando leños todos los días, igual que el matrimonio, igual que una amistad. Se tiene que cuidar. Se tiene que alimentar. Por eso, el que ustedes tengan contacto con su sueño todos los días es importante. Ahorita, aunque hablemos de cómo proyectar tus metas, no olvides que antes que otra cosa, todos los días, hay que recordar la razón que te tiene aquí. Porque llega un momento en que cuando tú empiezas a frustrarte, a sentirte amargado, te empiezas a enojar, te empieza a molestar gente en el negocio, situaciones. Yo recuerdo que decía Luis Costa, que cuando él vivía en Miami, tenía un trabajo, un carro más o menos. Ya tenía un departamento. Pero se sentía amargado. Pero tenía una vida de rutina, entre comillas, cómoda. La incomodidad se había vuelto cómoda. Cuando él escucha este negocio y se va a España, y dura tres años al 3%, porque él piensa que al llegar a España, va a ser todo maravilloso. Y alguien le promete hacer el negocio, y cuando llega, le dice que siempre no. Ya no tiene casa. Está viviendo con la suegra. Tiene tres años al 3%. Un carro viejo que te lo describe, que hasta da lástima. Y él dice algo bien importante. Esos tres años yo fui más feliz que todo el tiempo que estuve en Miami. ¿Y sabes por qué? Porque yo tenía una ilusión. Y cuando yo estaba en Miami, no tenía sueños. Estaba sobreviviendo en una rutina. Por eso la gente de Amway, cuando estamos pasando procesos, pero nos mantenemos soñando, conservamos la energía, conservamos la ilusión, y entonces somos felices. Cuídate tú, tu actitud y analízate. Y la forma en que lo puedes saber es cómo están tus emociones. Porque si tú te sientes mal, es porque hay pensamientos y emociones negativas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién le ha pasado? Tristeza, enojo, depresión, frustración. Hay muchas emociones. Cuando tú te descubras, pregúntate, ¿estoy soñando? Y vuelve otra vez a la fuente de la energía, que es la razón que te tiene o que te hizo tomar la decisión de hacer este negocio. La cual tiene que ser todos los días. Se tiene que alimentar. Nosotros seguimos soñando. Yo le dije a Paco hace tres días, antes de irnos a Las Vegas. Le dije, oye Paco, necesitas llevarme a soñar otra vez. Porque en mi casa de San Diego me encanta. Me siento demasiado feliz en ella. Me encanta mi cuarto de música que adapté. Me llevé el piano que tenía 23 años con él. Me lo repararon, me lo restauraron. Quedó como nuevo. Me compré mi guitarra y empecé a estudiar otra vez mi música, a tocar. Me voy a un parque y corro ahí de una... Me pierdo con mi música clásica. Una hora, una hora diez corro más lo que camino. Y dos horas me la paso en el parque. Un contacto con la naturaleza de una forma que siento todas las células de mi cuerpo. La emoción, un gozo, estados de plenitud. Y me encanta todo ese lugar, estar ahí con una paz. De repente nos visitó un mapache, que lo bautizamos el mapi. El otro día nos visitó un zorrillo y orinó a mi pequi y al chihuis. Y ya le pusimos el zorri. El amzorri. El amzorri. La casa, gracias a Dios, está pagada. Y abrimos el correo y me dice, mira lo que acaba de llegar. Dream Homes. Cerquita de... Y en mi lista de metas está la casa del 2012, descrita. Y estaba una casa casi, casi similar a lo que yo había puesto ahí. Y me emocioné mucho y le dije, bueno, qué padre. Porque a mí lo que me emociona de una casa más grande no es en sí la casa, sino áreas para llevar a los socios. Me emocionaría hacer así como picnic, que se queden a dormir, a hacer lunadas y ese tipo de cosas. Llevarme a vivir también a mis papás y a mis suegros. Muchas reuniones familiares. Yo soy de mucha gente así. Y eso me volvió a abrir la tapa y me doy cuenta que nunca debemos parar de soñar. Pero eso no significa dejar de ser feliz. Porque las cosas materiales al final de cuentas no es lo que te va a dar la felicidad máxima, sino aprender a vivir cada instante, aún si no es bueno. Cada momento debe ser vivido a plenitud. Y si tú descubres eso, vas a ser muy feliz. Yo hubiera querido saber esto cuando corría a Esmeralda y a Diamante, porque a veces me estresaba, me andaba jalando los cabellos, en cierre de mes sobre todo. Cuando alguien se salía del negocio, luego me encerraba y pataleaba, y a veces me frustraba porque alguna línea se había caído, cuatro o cinco se habían rajado, y claro que me dolía, y si no te ha pasado, alguna vez te va a pasar. Es parte del proceso. Pero cuando tú estás bien enfocado en lo que quieres, ¿dónde pones tus pensamientos? En lo que quieres, no en lo que no quieres. ¿Y qué es lo que está deteniendo a la gente? El cerebro viejo, ¿qué es lo que hace? Está pensando en lo que no quiere, en lo que no ha pasado, en que no tiene dinero, en que tiene situaciones personales, y entonces está dándole mucha carga emocional a lo que no quiere, y no puedes encontrar soluciones en ese estado emocional. En cambio, si tú te enfocas en lo que sí quieres, ¿qué quieres? Quiero un ingreso adicional, quiero llegar a plata, quiero abrir frontales, quiero mejorar la relación con mi pareja, quiero más comunicación con mis hijos, quiero adelgazar, quiero salud. Lo escribes, automáticamente tu cerebro nuevo, hay un chip que empieza a buscar soluciones. A mí me pasó en un cierre de mes, calificando una línea que estaba cerrando muy bien un día antes del final del mes, y curiosamente ese mes, el día último, a mediodía, le faltaban 2.500 puntos, cuando ya la gente estaba acostumbrada a consumir antes. Pero como yo ya sé lo peligroso que es estresarte y ponerte en lo que no quieres y en el sufrimiento, porque ahí no hay creatividad, lo que hice fue respirar, me tranquilicé, hice estados de plenitud, que es aprender a respirar, te da mucha armonía. Respiren todos conmigo un momento, profundo. Tengan el aire un momentito y luego suéltalo con un estado de paz. ¿Se siente bien? Cuando tú estés estresado, respira profundo, vuélvelo a hacer para que veas qué bonito se siente. Ahora dibujan la sonrisa. Pues eso hice. Me puse a respirar, me relajé, bajé, senté en el piano un ratito, regresé, agarré una hoja y empecé a pensar en ideas. Y se me ocurrieron cosas que no se me hubieran ocurrido. Empecé a hacer llamadas a personas que no le hubiera llamado. Y gente que por alguna razón no se había sentado en la computadora. Ah, sí, sí, es que estaba ocupada, ahorita lo voy a hacer. Y por cierto, me encargaron unas cosas, pero las iba a hacer mañana. No, pues de una vez y pum, pam, pam. Para las 7 ya había cerrado la línea. ¿Y por qué fue? Porque estuve creativa, porque estaba tranquila y porque estaba enfocada en lo que sí quería. ¿Cuánto nos ha pasado estar enfocado en lo que no queremos? En lo que no está sucediendo. En frustración. Entonces, en ese estado es como tú puedes construir el negocio. Cuidando y siendo muy celoso de tu actitud para mantener el enfoque, para mantener toda tu energía y alimentarla con el sueño. Ustedes recibieron ahorita una hoja que si gustan utilizarla, los que no la conozcan, es solamente una aportación. Donde en esta hoja, precisamente Paco me decía, si tú no sabes cuánta gente entró en tu negocio en este mes, cuántos consumen y se mantienen consumiendo, cuántos se renuevan, cuánta gente está dando el plan, cuánta gente está conectada al programa de Lina, cuánta gente asiste a la reunión semanal para escuchar el plan de negocio, cuánta gente va al seminario, no conoces tu negocio. Si no sabes cuántos puntos lleva cada semana tu negocio, entonces no estás supervisando tu empresa y es una empresa destinada a la quiebra. En el mundo tradicional se iría a la quiebra. Aquí, a no avanzar o inclusive a retroceder. En esta hojita pusimos las actividades que consideramos más importantes que debemos monitorear. La primera de ellas es los puntos personales y están divididas en cuatro semanas. Del primero al siete, del ocho al quince, del dieciséis al veintiuno y del veintidós al veintiocho. ¿Por qué el veintiocho? Imagínate qué padre que al veintiocho ya cerraste, tienes todas tus metas logradas y hasta te puedas dar un descansito de un día o dos para celebrar o para seguir creciendo según lo que tú quieras. Está dividido por semana y por actividades. Y si se fijan, cada cuadrito a su vez tiene dos espacios. ¿Por qué? Porque en uno de esos espacios tú vas a proyectar lo que planeas que se dé en cada semana. Ejemplo, puntos personales. Si yo planeo en mis puntos personales en la primera semana y yo te recomiendo que hagas tu meta de puntos personales antes de la tercera semana de preferencia en los primeros quince días. Y tú, por ejemplo, planeas hacer trescientos puntos porque haces el mínimo y haces cien la primera semana, cien la segunda y cien la tercera. El cuadrito de abajo, dentro del mismo cuadrito, la otra mitad es para que al final del día siete, en la noche, tú pongas abajo lo que sí lograste. A lo mejor acabaste en ciento quince y pusiste lo que sí lograste al final de la semana. Puntos de grupo, haces el mismo proceso. Sabes que Eva y Peter nos enseñaron algo bien importante. La gente que no planea los consumos en la primera y segunda semana, generalmente nada más recalifica los niveles y a veces no lo recalifica. Si todos los puntos se hacen en la primera y segunda semana del grupo que ya está comprometido, te da el espacio de dos semanas para que puedas cambiar de nivel. Todavía tienes dos semanas para avanzar y yo le dije ¿cómo le hacemos? Y eso me lo preguntó Francisco Lugo. ¿Cómo le hacemos para hacer que la gente compre la primera y segunda semana? Ah, muy buena pregunta. Esa no se la hice a Eva, pero en la siguiente vez que la vi, oye Eva, fíjate que una esmeralda del grupo me hizo esta pregunta. ¿Cómo le voy a hacer con la gente para que cambie sus hábitos? No, no vas a poder, me dice. Y luego, nada más lo va a poder hacer la gente nueva y los líderes. El resto de la gente va a seguir consumiendo el último día del mes. Solamente el nuevo y el líder. ¿Hay líderes aquí? El líder pone el ejemplo. Y si todo el resto de tu grupo no lo hace, lo que vas a hacer es enseñar a los nuevos de tu grupo que van a entrar cantidades impresionantes de gente. Esto es lo que está sucediendo es que las siguientes actividades que tú vas a ver aquí, por ejemplo, nuevos frontales por semana, socios en profundidad, voy a poner nada más estos dos ejemplos, lo que sucede es que a lo mejor proyectas un frontal cada semana y de repente de socios en profundidad dos, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede si nada más abriste un frontal en la segunda semana y en la primera y en la tercera? No. ¿Está mal eso? No. Lo lograste, avanzaste en algo. Uno de los ejemplos de una de las parejas de aquí de Tijuana, no digo su nombre, pero algo, habían calificado una vez, creo, al 9%, pero no lo habían recalificado en mucho tiempo. Al hacer esto, lo que sucede es que proyectas tu volumen personal y tu volumen de grupo y volvieron a proyectar en este caso ahora el 12%, pensando en que ya habían logrado el 9% y se quedaron en 1884, si mal no recuerdo, o 1484, y lo cerraron mucho antes del cierre de mes. ¿Fue bueno? Claro que sí, porque no lo habían recalificado, hay que celebrarlo. Otra persona se había proyectado a dar 5 planes por semana, hasta ahorita no recuerdo si fueron 15 los que dio, hay que celebrarlo, claro que sí, estaba leyendo la hojita de otro de los socios aquí de los platinos, proyectó 7 planes en la primera semana, dio 4, hay que celebrarlo, claro que sí, no es la intención que en un momento dado a la primera todo se tenga que lograr, cualquier avance, pequeños logros, te aumenta tu confianza y te permite ver dónde debes trabajar para que, cuáles son tus áreas fuertes, estudiar tu negocio, por ejemplo, ahí tú puedes decir, oye, yo soy muy bueno en mis puntos personales, pero qué pasa si no estoy trabajando con mi grupo, a lo mejor soy muy bueno para abrir frontales pero no profundidad, entonces ahí es donde tú puedes pedir asesoría con tu equipo, cómo incrementar tu efectividad en la profundidad porque tus resultados están mostrando que eres muy bueno para todo lo personal, pero no en profundidad, esto te permite, por ejemplo, ver si en el Open no tienes asistencia suficiente de socios en el sistema, entonces puedes pedir asesoría y ser, cómo será un mejor promotor, herramientas para que tú puedas incrementar tu efectividad, una de las chicas aquí presentes, que tampoco digo su nombre, pero me dio mucho gusto, proyectó 10 nuevos clientes por semana y acabó con 41 nuevos clientes registrados, y esto te permite que cuando tú lleves tu agenda y vas a hacer tus actividades semanales, ¿me prestas tu agenda? ¿quién trae su agenda? y tú vas a agendar y tú tienes una proyección, lo que sucede es que basándote en lo que tú proyectaste, empiezas a llenar tu agenda, lo que decía Paco, el enfoque reticular activador, el órgano reticular activador, cuando tú estás enfocado, el ejemplo que yo les puse a los socios, es que a mí jamás me había interesado las cosas deportivas, yo tenía un pants y unos tenis coach, nada que ver para hacer ejercicio, era nomás para cuando quería ponerme tenis y no verme tan fachosa, y Paco me decía hace ejercicio y algunas veces me lo ponía y no llegaba ni al gimnasio, me basaba por la oficina y ahí me atoraba, después de que yo me metí al mundo del ejercicio, la carrera y todo ese asunto y que ahora se volvió una pasión, yo cualquier tienda que entro, si veo una gorra, si veo algo de deportes, mi vista se va para allá, ¿por qué? porque ahí está parte de mi enfoque en mi vida, está incluido el hacer ejercicio, entonces como yo traigo esa parte, ese chip, yo estoy distinguiendo de 20 mil productos que hay enfrente, estoy distinguiendo un producto deportivo que antes lo ecotomizaba, no lo veía, si yo traigo el enfoque de abrir frontales, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo llegue a un lugar? y además, aclaro, quiero frontales sobresalientes, dispuestos a entrar con su consumo, que vienen a los eventos, que tienen buena actitud, que son fabulosos para auspiciar y empiezo, ay que además manejan, tienen carro, no ocupan raite y yo lo escribo todo eso y yo llego a un lugar y hay 40 personas ahí ¿dónde creen que se va a ir mi vista? es como un radar a identificar lo que yo estoy buscando, ahora si yo no tengo como meta abrir frontales, ¿tú crees que los voy a ver? te van a pasar por enfrente prospectos que le acaban de pedir a Dios una oportunidad y hasta se linkaron y andan buscando quien se las dé pero como no lo traemos en el enfoque pues no la estamos agarrando ¿se dan cuenta lo importante de tener metas claras y específicas? entonces esa es la idea de esta proyección de metas y yo te voy a recomendar para los que quieran que verdaderamente lo hagan porque es algo que se tiene que practicar y que en el camino lo vas a experimentar y que le des una copia a toda tu línea de hospicio para que tu línea y tú si tú como Apple recibes una copia de tu downline que tiene ciertas metas yo te voy a hacer una recomendación llámale y dile oye campeón acabo de ver que tienes la meta de abrir un frontal de hacer 300 puntos en esta semana de dar 6 planes en que te puedo ayudar ¿cómo vas? porque eso es parte del equipo y por eso es la idea de que el equipo se esté involucrando ¿sabes la sinergia que podemos crear con esto? la comunicación la integración el enfoque todos vibrando hacia un objetivo y si tú tienes a tu grupo proyectando metas también obviamente las metas de grupo que tú tienes aquí va a ser más fácil que se logren ¿les hace sentido? así que muchachos el tiempo prácticamente se está agotando queremos decirles que ahorita en septiembre que empieza el viaje a Toronto, Canadá ojalá que muchos de ustedes verdaderamente tomen la decisión de ir pero que estés consciente que necesitamos hacer ajustes que estés consciente que tienes que proyectar tus metas y si tu nivel de hospicio requiere dar 10 planes para hospiciar uno y necesitas 5 ¿valdrá la pena tener esos 50 planes para encontrar esos 5? si tú supieras que de las convenciones que tenemos en puerta ya sea Guadalajara la de Utah y aparte la gala que va a ser ya un refuerzo impresionante el 10 de octubre que ojalá sorprendamos a la corporación con todo el salón lleno y somos capaces de hacerlo somos capaces de llenar los 3 salones en la gala si tú supieras que de ti depende ahorita la gente que te va a llevar a Canadá los próximos frontales que van a tomar la decisión de hacer este negocio en grande los tienes que encontrar antes de septiembre para que se asocien en uno de los eventos cuántos planes estarías dispuesto a dar ahorita para encontrar esa gente dijo 60 incrementaríamos nuestros planes es obvio que si tenemos que queremos resultados mayores tenemos que incrementar para que le apostemos a la ley de las probabilidades y el secreto más grande es enfoque soñar y constancia porque una cosa es persistir de no rajarte en el negocio y estar ahí pero la constancia en las acciones como el sueño y además en las acciones es lo que te va a hacer libre y ajustar lo que tengas que ajustar si hay que dar más planes hay que darlos si hay que leer más hay que leer más si hay que promover hay que promover más si hay que hacer más puntaje para poner el ejemplo pues hay que hacerlo si hay que aprender a hacer demostraciones pues hay que hacerlas y eso funciona pero viene una oportunidad muy grande de que ustedes se puedan ir a Canadá estuvimos ahí hace tiempo para mí ha sido uno de los viajes más bellos estar en las cataratas del Niágara caminar por uno de los pueblos que nos llevaron con unos árboles donde las hojas son desde tonos rojos ladrillo amarillo naranjas es como una postal de Navidad son esas vistas que te hipnotizan que te paralizan de lo bello caminar por esos lugares con esa arquitectura y ver todas esas hojitas tiradas así que huele huele un olor especial de la naturaleza escuchas todo de una forma tan tan bonito con una paz que tú sientes te maravillan las vistas y estás caminando por ahí con tu grupo de amigos y estás pensando valió la pena valió la pena cualquier esfuerzo y si tú en este momento dices yo tengo tanto tiempo y no he llegado acuérdate la historia del bambuchino que puede tardar meses en echar raíces y en un par de semanas alcanza una altura súper sobresaliente solo en un par de semanas el tiempo que tú tengas en el negocio y que te puso en este liderato no importa el nivel que tú tengas ahorita lo que sí quiero que sepas es que cualquiera de ustedes en septiembre podría estar calificando plata cualquiera que lo crea ¿quién lo va a ser? el que esté dispuesto a tomar la decisión a ajustar su plan de acción a incrementar sus actividades a cuidar su actitud a soñar a ser equipo a edificar a llegar a los eventos puntuales a escuchar más y dice a promover más para poder estar en septiembre con esos resultados y te espera viajar enormemente en este negocio ahora que nos vamos para allá mi hija teníamos días extra porque íbamos a ir a Florencia a dejarla a Lorenzo de Medici una universidad por la visa se va a tener que ir en enero pero pues ya teníamos los vuelos y estamos considerando ir a Marruecos a África y estamos muy emocionados porque vamos a hacer ese recorrido con Eva y Peter Müller-Merkat y vamos a tener una oportunidad una semana de convivir con semejante pareja mentoraje y de ahí pues pasar esos días con nuestra hija Alexander acaba de llegar de Europa 21 días se aventó 7 países me hizo soñar de nuevo cuando me contó todo lo que había vivido el verlo tan realizado en una universidad ah sí me mandó un mensaje hay crisis en Europa yo dije pues sí la crisis está bien fuerte en el mundo y le contesto y no más bien veo el correo de abajo y me dice me quedan 100 euros esa fue la crisis en Europa ojalá que tú sepas que para tus hijos y para ti te está esperando una vida que cuando tú llegues vas a decir ¿por qué me tardé tanto? cualquier precio que tú puedas pagar ahorita no va a ser nada a cuando tú te despiertes y respires y digas gracias Dios porque no me cansaría todo un día de agradecerte lo que me has dado y no es solo lo material son las opciones que te da ser libre y si algo te ha detenido ojalá que ya acabes con esa limitación porque al rato Paco va a hablar de eso en la segunda parte pero si vas a hacerlo hazlo ahora así que felicidades muchachos creemos en ti y ojalá Toronto, Canadá esté lleno de bajacalifornianos tremendo 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 si van a aplaudir aplaudanse ustedes con fuerza porque dicen que cuando aplaudes en esta dirección se alegra tu corazón gracias nos vemos el ratito